... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030 por el dial AM1220 de Comedios para todo el país por las redes sociales. Es un programa realizado integralmente por el Foro para el Desarrollo de las Ciencias con un esfuerzo bastante importante. Y sin más pérdida de tiempo, sé que estás ahí, Miguel, que está Hugo Magonza y está también el doctor Iapichino. Los aprovecho para saludarlos y para dejarte el aire, Miguel. ¿Miguel, me escuchás? Está muteado, Miguel, desmuteate. ¿Ahora? Ahora sí. Buenas tardes, perdón. Horacio Fernández, muchas gracias. Tu esfuerzo durante la semana y durante esta hora. Está esperando la entrada Jorge Neira, que está dando una conferencia en Tierra del Fuego, pero va a ser la editorial. Gracias, licenciado Hugo Magonza y doctor Jorge Iapichino. Ya está Jorge Neira con nosotros, desde la ciudad más austral del mundo, del país. Gracias, Jorge Neira. Del mundo. Como siempre, Jorge es un faro, faro del fin del mundo. Gracias, Hugo. Sé de tu agenda exigente de todos, pero también la tuya hoy. Así que, Hugo, ¿por qué no nos contás qué panorama estás viendo en el Sistema de Salud? Y un muy importante evento que hay la semana próxima. Bueno, buenas tardes a todos. Son un grupo de amigos. Jorge, dos Jorges, Jorge Iapichino, Jorge Neira, Miguel. Un gusto estar acá con ustedes. Como vos bien dijiste, Jorge Neira es un faro, pero no porque está en el fin del mundo. Es un faro por muchas cosas. Por su intelecto, por su calidad y por su amistad, entre otras cosas. De la cual me enorgullezco. Muchas gracias, Huguito. Con mucho afecto, realmente. Sabés que he compartido. Me parece que el tema de luminaria, acá podemos compartirlo tanto con vos, con Jorge, con Miguel. Así que, un placer también para mí. Para la gente que está mirando, tiene algún perjuicio porque puede ser resplandeciente este programa. Claro, tengo ahí. No, yo lo que... Un resumen de la primera pregunta. Es la de cómo vemos las cosas respecto de la situación del sistema de salud. Yo, por un lado, soy sumamente optimista en términos de lo que significa la gente del equipo de salud y lo que ha hecho la gente del equipo de salud en su conjunto hasta ahora. Y todavía creo que hay mucha capacidad tanto intelectual como vocacional en los equipos de salud para llevar adelante un modelo asistencial que es para mí, de lo que puedo conocer, insuperable, con todas sus falencias. Más allá de eso, la mala noticia es que año a año se ha ido deteriorando en su estructura de financiamiento, por un lado, y eso tiene un derrame sobre el propio equipo de salud. O sea, lo más valioso es la gente y lo que significa la inversión en salud, que es una inversión en algo que no puede mutar por otra parte, porque vos no podés cambiar... Podés cambiar un hotel en sanatorio, pero no podés cambiar un sanatorio en hotel, digamos, porque el costo de la salida es tan alto que no hay manera de que sea redituable eso para ningún inversor y no hay inversores en salud que digan, bueno, ahora voy a cambiar y me voy a dedicar a otra cosa. Los que están en salud en general tienden a insistir, aunque las cosas no sean muy promisorias en su actividad. Y yo, en ese sentido, lo que estoy viendo es que al sistema prestador particularmente y al financiador hace muchos años, le ha ido cada vez peor, particularmente porque no ha habido políticas en salud. Y a esto correlaciono directamente con el título de lo que vos decías. Acami hace su 25 Congreso Argentino de Salud el día 15 de septiembre, que es la semana que viene, el próximo jueves, para ser preciso. Lo hace en el Sofitel de Cardales, que es un lindo lugar al cual me tomo el atrevimiento de invitar a todos ustedes, los que están escuchando y los que lo están viendo y, por supuesto, a los que están participando del programa. Porque me parece que nosotros llevamos 25 años de que deberíamos hacer una reflexión de lo que hemos hecho los que participamos en el sistema y los que tenemos alguna responsabilidad como gestores, me incluyo. Y me incluyo también en la autocrítica, es decir, ¿por qué no hemos logrado mejores resultados? Estas son conversaciones que hemos tenido con ustedes en algún momento y no me voy a olvidar nunca de una conversación que tuve con Jorge Gapichino un día volviendo en un buque bus, ¿no? Diciendo, yo me acerqué y le digo, Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Nos conocíamos de ahí, de algunos congresos que nos habíamos cruzado. Dijimos, es el momento de que todos los sectores, los prestadores, los financiadores, los profesionales de la salud, los médicos que representan y muy bien, tomen una iniciativa porque la verdad que no hay una gran preocupación por el sistema sanitario. Entonces, volviendo al tema del Congreso, el Congreso dejó de tener un análisis del tipo de diagnóstico, digamos, que era lo que hacíamos siempre. Durante los primeros años, yo me acuerdo porque, a pesar de todo, ya participaba, eran años donde vos estabas horas y horas y horas haciendo diagnóstico de situación. Hoy ya no necesitamos hacer un diagnóstico de situación. Ya sabemos cuál es la situación del sistema de salud, ya sabemos dónde están los problemas del sistema de salud y lo que hay que hacer es, tomando la forma, la jerga de la medicina, es hora de la terapéutica, ¿no? Y terminar con los diagnósticos, porque los diagnósticos están agotados. Además, son certeros. Ya se sabe lo que hay que hacer. Y el problema es que también necesitamos alguien que conduzca ese hacer. Y estamos convencidos que no ha habido una política sanitaria en los últimos años que se pudiera llevar adelante en forma exitosa, a pesar de que hubo algunos intentos, siempre hubo, pero como política integral de salud no ha habido. Y la verdad es que salud también ha quedado postergada ante otras necesidades. Cuando uno dice, sí, ¿cómo está la preocupación sobre la salud? Hoy mismo, la preocupación sobre la salud en la población es baja, a pesar de lo que nosotros vemos, que es un progresivo deterioro. La gente de qué se puede quejar, a lo mejor algunos se pueden quejar de que la cuota les aumenta, otros se pueden quejar de que hay una demora, la atención en los consultorios, otros se puede quejar de que le han reducido las prestaciones o le han desaparecido algunos prestadores. Esas son todas consecuencias de lo que ha pasado hasta ahora con el sistema sanitario, que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en que no se deteriorara en otro momento, en momentos anteriores. Pero tarde o temprano, las malas decisiones, las malas políticas, te llevan a que el deterioro finalmente se muestre, a pesar del esfuerzo que puedan hacer todos los miembros del equipo de salud. Y ahí parece un contrasentido, porque el título del Congreso es 25 años de gestión y 2 de pandemia, y yo tengo que decir que durante la pandemia el equipo de salud, a pesar de todo lo que digo ahora, de los problemas, las deficiencias, la falta de recursos, que entra golpeado, entra perdiendo 4-0 del vestuario a la pandemia, yo vi un equipo de salud al cual tengo que hacer simplemente una reverencia. Gente que dejó de lado sus temores, dejó de lado sus preocupaciones, la preocupación por su familia, ¿no? Y sin embargo, asumió la responsabilidad que tenía con una vocación, la verdad, encomiable. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que veníamos mal? Seguimos, obviamente estamos peor ahora, y mientras tanto, en el medio de la crisis, el equipo se puso las botas, digamos, para decirlo de una manera, de una jerga no tan de salud, se puso el equipo de protección de personal, para decirlo en nuestra propia jerga, y salió a la cancha. ¿Y saben qué? Salió a la cancha y lo hizo muy bien, porque no se pueden atribuir ni las muertes, ni la situación que pudo pasar en otros países, a lo que pasó en la Argentina. En Argentina pudo contener, no vivimos situaciones de gente en los pasillos, esperando y tomando decisiones desde la ética, a quién le poníamos el respirador y a quién no. Eso no pasó en Argentina, pero no pasó porque la gente del equipo de salud se puso al hombro esta pelea y la dio. Y estuvimos todo el tiempo en el borde del abismo, todo el tiempo en el borde del abismo. Gente que no dormía, que no se iba a su casa, conozco muchos médicos de nuestras instituciones que para no llevar potencialmente la enfermedad a su familia, se quedaban durmiendo en los hospitales y tomaban la guardia del día siguiente. Esfuerzos enormes del personal, no profesional, sino que miembros del equipo, la gente que nos ayuda en todo, en las cosas del día a día, que se tomaban un micro a las 3, 4 de la mañana para llegar a las 7 y tomar la guardia. La realidad es que si uno quiere hacer un análisis con un resumen de lo que pasa con el sistema de salud, le va a costar, porque es una mirada con luces y sombras. Por un lado, la excelencia y el compromiso de mucha gente que si no se entiende, que si no es vocacional, esto no se puede hacer, porque esto claramente lo que se hizo y lo que se hace no es por dinero exclusivamente. Habrá siempre excepciones, ¿no? Que motivación por los recursos económicos siempre va a haber, pero, y además son necesarios para la supervivencia y para la dignidad de la persona. Pero que la gente haya trabajado durante una pandemia, siga trabajando hoy en dificultades muy grandes, incluso las económicas, que son comunes a toda la población del país, solo se puede explicar a través de una gran motivación y un gran compromiso con la profesión. Entonces, yo lo que los quiero invitar, resumiendo para el Congreso, después hablamos de lo que quieran, ¿no? Los quiero invitar a seguir reflexionando con nosotros. Va a haber varias mesas, algunas con funcionarios que están compenetrados con estos problemas y otros con amigos también nuestros, muy conocedores de la situación del sistema de salud y que les vamos a proponer que nos ayuden a profundizar las propuestas, más que el diagnóstico, del cual yo ya creo que por lo menos los que estamos acá no tenemos duda. Hugo, a mí me parece, a lo que decís y lo comparto plenamente, lo que me preocupa es hasta cuándo se va a estirar la soga con el personal del equipo de salud, ¿no? Porque, como vos bien decís, el personal de salud tuvo que poner el cuerpo, lo puso, independientemente de lo que cobraba, pero esta situación, a vos y a Jorge, ¿no? Esta situación se está poniendo cada vez más difícil y me parece que hay como una cosa de cronificación de esta situación del atraso salarial y de todas estas cosas que, no sé si, ¿cuál es la visión de ustedes? ¿Cuál es el futuro? Porque, digamos así, siguiendo, si se siguen haciendo las cosas como se estaban haciendo hasta ahora, como decían, y si la cosa que se está haciendo tiene el mismo resultado, no se va a cambiar absolutamente nada y no va a mejorar. Entonces, ¿cómo ven este tema, digamos, del atraso salarial del equipo de salud? No me estoy refiriendo solamente al médico, del atraso salarial del equipo de salud en su conjunto, ¿y cuál sería la expectativa? Es una pregunta complejísima, Jorge, porque yo te podría dar una solución si tuviera todos los hilos que los pudiera manejar yo, pero la realidad es que nosotros, nosotros manejamos apenas muy poquito de lo nuestro. Es más, si me empujás un poco a la respuesta, te digo que nosotros no manejamos casi nada de nuestras variables dentro de una organización. Porque el precio te lo maneja el Estado, los precios del mercado te los pone el mercado, no hay un correlato, no hay normativas, vos sabés muy bien, todos los que están acá presentes, ambos Jorge, Jorge Apichino, vos sabés muy bien que estamos a veces pagando gastos que no tienen una evidencia científica sólida de ninguna manera, estamos pagando cosas que no corresponden, hay mucho gasto innecesario, hay mucho gasto por tejerse, que a veces los profesionales se hacen medicina defensiva, y que si querés hagamos un poco de análisis crítico, es un poquito de medicina defensiva muy importante, porque estamos hablando de un 30% del gasto médico, que es lo que se calcula, pero también estamos hablando de que si un médico tiene que ganar una consulta lo que él la gana, que es muy poco, y tiene que llegar al fin de mes y pagar lo que tenga que pagar de sus gastos de su casa, tiene que ver más pacientes, entonces el tiempo que no le puede dedicar al paciente lo corrige con medios de diagnóstico, en muchos casos, para quedarse tranquilo de que no está cometiendo un error, entonces ese sobregasto se podría resolver, si vos le pagarás mejor al profesional, y obviamente le exigieras que se comporte desde el punto de vista de las normativas, de la buena praxis, correctamente. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Mira, yo creo que hay la parte positiva, porque algo de positivo tiene que haber, es que este mensaje que nosotros venimos transmitiendo, hace tanto tiempo, ha quedado en algunas personas más de la que eran antes. A ver, si vos hablás seis meses con algún agente de los medios periodísticos, hoy empiezan a entender un poco más este tema, que antes era súper ajeno. Bueno, también era culpa nuestra que no lo contábamos demasiado, y vivíamos en nuestro propio mundo. Hablás con algunos funcionarios, y los funcionarios empiezan a entender, porque tampoco nosotros hablábamos demasiado, nos dedicábamos a lo nuestro, y lo hacíamos probablemente bien, pero no se lo contábamos a nadie. Ahora, ¿algunas soluciones? Yo digo, a mí me parece que pensar en que el sistema de salud no tiene que hacerse cargo de costos que tienen que ver con tratamientos que no tienen evidencia científica, eso está más o menos en la mente de los funcionarios. Que no tenés que, porque si hay medicamentos de altísimo costo, no lo puede pagar ni un individuo, ni una pequeña entidad, ni una obra social, aunque sea medianamente grande. Eso lo tiene que pagar la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque si no lo van a quebrar. Y cuando vos tendés a quebrar a una organización cualquiera, una obra social, una prepaga, al sistema público, pero el sistema público le llega más tarde, porque en general los países tienden a no quebrar, tenés un tema que es el siguiente. Hay toda una creencia en la sociedad que las empresas, las con lucro particularmente, y las sin fines de lucro también, como puede ser una valoración, tienden a tener un objetivo que es maximizar las utilidades. Y esto es una cosa bastante discutida hace muchos años en el libro de administración, pero la realidad es que las empresas lo que tienden a hacer siempre, prioritariamente, es a sobrevivir. O sea, tienen, por sobre todo, un instinto de supervivencia. Y en el instinto de supervivencia hacen lo que hacen cualquier cosa. Y eso hace, cualquier cosa significa reducir la calidad, postergar pagos, y eso genera, indefectiblemente, deterioro. Ahora, para eso, yo creo que nosotros no podemos encontrar ninguna manera de mejorar la retribución de los equipos de salud, sino mejoramos el financiamiento público, privado y de la seguridad social. Si no hacemos un trabajo muy serio, que siempre para mí es mucho más, tan importante como la generación de los fondos, es el del cuidado de los recursos, de no gastar los recursos en vano, malgastar, sino que hacerlo de la manera más eficiente y con un enorme criterio de equidad, porque la equidad es un concepto ético, sobre todas las cosas, ¿no? Y la solución, de fondo, es una reforma sanitaria profunda con una concientización social que yo todavía no veo. Esta es la realidad. Antes, digamos, también para Jorge, quizás también se puede extender esto después del corte. Lo que yo veo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero digo, una reforma tardará tiempo. Hay cosas que son, por ejemplo, el tema de la regulación de precios de los medicamentos por parte del Estado. Por ejemplo, el tema de concentrar las compras, digamos, que son cosas que se pueden hacer sin modificación en la Constitución, sin modificación en el sistema de salud y que depende, digamos, del acuerdo, de una plataforma de acuerdo. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Cómo ven vos, Jorge, también cómo ven esa posibilidad de hacerlo a corto plazo? Porque esto sería un ahorro que sería como el puntapié inicial para comenzar con una serie de modificaciones de menos a más y de forma progresiva. Mirá, voy a contestar yo porque Miguel sabe, se lo había dicho, ahora si yo a la I-30, lamentablemente, los voy a tener que abandonar porque tengo que viajar y no me dan los tiempos. Pero, mirá, yo coincido con vos absolutamente en que uno tendría que hacer esas cosas que no dependen de una reforma de la Constitución, de cosas importantes, digamos, de magnitud. pero también tiene que haber un rector de toda esta política. Tiene que haber alguien que tome... porque los sectores no tienden a alinearse solos y a trabajar. Yo lo he visto, y bueno, ustedes lo han visto, la gente en general, no... si no hay algún modelo de conducción, cuando hay conducción cuesta, pero sin conducción es peor, es muy difícil de trabajar en proyectos de, por ejemplo, compras conjuntas, negociación de precios para todos, sobre todo en los productos de alto costo. Es muy difícil hoy, por ejemplo, yo no entiendo todavía por qué no se pueden usar un cambio en los modelos de los envases. Digo, ustedes son médicos asistenciales, lo saben muy bien, yo soy un paciente que tomo un medicamento que lo tomo todos los días a lo largo de mi vida y no lo voy a dejar de tomar nunca. Entonces, lo voy a comprar, me venden 30 pastillas en un blister que me resulta que el blister y el packaging es sumamente más caro que el producto que está dentro. Entonces, tal vez, como yo soy una persona relativamente sana, controlada, bien controlada por mis médicos y trato de no entrar al sistema, que esa es la mejor de todas las cosas, enfermo, yo podría ir al médico cada seis meses a verme, me hace un control y me dice, toma una receta y me dan un frasco que tiene 180 pastillas y bajamos el costo al 10%, porque acá atrás de todo esto hay packaging, hay mercadeo, hay distribución, hay un montón de cosas. ustedes saben bien que en el periodo de la pandemia que además nos tuvimos que hacer cargo de unos costos altísimos, vos lo viste en la terapia intensiva, Jorge, ¿no? lo que pasó con los opiáceos, los míos relajantes, que aumentaron entre el 450 y el 1200 al 1300%, en el medio de esa pandemia nosotros prácticamente no tuvimos aumentos de aranceles, pero en el medio de esa pandemia, yo tomo un año solo para una referencia, el 2020, el 2020 la institución en la que yo trabajo, donde hace mucho tiempo que convivo con todo el equipo de salud todo el tiempo, esa institución perdió tres facturaciones completas en términos de producción y una facturación completa en términos de precio, o sea, que el año 2020 a nosotros nos dejó un agujero de cuatro meses sobre 12, ¿quién se puede responder de eso? Y después viene una inflación altísima y otras tantas cosas que le pasan a los argentinos. Yo digo, a veces no es que la gente no se preocupa por el sistema de salud, es que cuando ves prender la televisión y ves lo que le pasa a la ciudadanía, entiendo por qué la salud no está primero. Sí, sí, claro. Hay necesidades básicas que no están satisfechas. Mirá, hay... Hugo, presenté un trabajo, perdóname, Miguel, presenté un trabajo que había hecho un cálculo que había 5.000 asentamientos pecarios con más de un millón y pico de personas. Y ayer corroborándolo con gente que está trabajando junto con nosotros en todos estos temas, me dijo, no, te equivocaste, son 6.000. Es muy difícil hablar de salud cuando tenés millones de personas que están viviendo en una situación de indigencia, que no están en la formalidad y que no tienen agua potable o con el... ¿Entiendiste? Y por otro lado prendés la televisión y ves lo que pasa. Yo me acuerdo de haber ido a algún programa de televisión donde hablaba alguien del dólar, después hablaba alguien de la política y después me tocaba a mí cuando llegué a hablar de la salud al final. Y yo digo, con razón, a nosotros nadie se preocupa porque todo lo otro está muy... Para la gente del día a día es mucho peor que lo nuestro porque lo nuestro dentro de todo a los que acceden le damos un buen servicio por ahora. Por el cual. Mira, ahora, como bien dice Hugo, tiene una agenda exigente con un viaje, luego sigue Iapichino y Jorge Neira conmigo, con nosotros, y te invitamos Hugo a que a la semana siguiente de Acami si vos podés este mismo grupo seguimos conversando sobre el tema. ¿Les parece bien? Y Iapichino puede responder a las inquietudes que planteaste. Pero cómo no, para mí va a ser un gran gusto. Porque si no me equivoco es el jueves próximo. El congreso es el jueves próximo y yo creo que entonces podríamos vernos al otro. Claro, sí, sí, te cuento. Al jueves siguiente, el jueves siguiente, el 22, nos reunimos este mismo grupo y seguramente, seguramente Iapichino agregará lo suyo. Ahora tenemos que pasar a la segunda parte. gracias Hugo, buen viaje y Jorge, sigo con los Jorges. Bueno, en dos minutos. Muchas gracias. Suerte en Acami. Nos vemos en Acami. Nos vemos en Acami si Dios quiere. Gracias. Buen viaje, Hugo. Gracias. Gracias a todos. Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. La posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar. Tenemos un contrato con cada argentina y argentino iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy, te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conocé más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar barra compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso federal. Argentina Presidencia. Arqueólogo. Montañista. Doctora en ciencias biológicas. Basquetbolista. Biólogo marino. Surfista. Ingeniera. Estanda pera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quieras hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios 1220. Bueno, y continuamos después del corte con Políticas Públicas 2030. Ya están escuchándome el doctor Jorge Neira y el doctor Jorge Iappichino. Miguel está entrando, así que, Jorge, si querés, te dejo la palabra. Hola. muchas gracias Horacio. Bueno, Jorge, habíamos hablado con Hugo del tema este, de estas posibilidades de corto plazo, como para empezar a organizar algo en vistas a una modificación más importante. ¿Cómo ves la posibilidad? ¿Qué te parece? ¿Qué chances hay? Porque, digamos, no se puede seguir haciendo lo mismo, ¿no? Evidentemente. Hola, 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 hola Jorge, y bueno, nada, me quedé muy atento a las cosas que decía hace un ratito Hugo Magonza. La verdad que es cierta la anécdota que cuenta Hugo de cuando una vez nos encontramos hace bastante tiempo, hace varios años, y tratamos de conformar un grupo que representara al sector, porque nos dimos cuenta de que en este barco vamos todos y cuando las aguas se agitan, es decir, el naufragio es para el barco completo, ¿no? Entonces, ahí nos fuimos intercambiando cosas y al fin y al cabo entre los distintos sectores que representan en el caso mío a los médicos, en el caso de Hugo a los financiadores, en el caso de otros a los prestadores, etcétera, había un 99% de coincidencia. O sea, en la Argentina el sector viene muy golpeado, entramos a la pandemia como ustedes dijeron, bastante golpeado. Y lo que tiene de interesante esto, que es lo que uno se pregunta cómo suceden las cosas en Argentina, porque no sucede solamente en el sector nuestro, cuando las botas aprietan o las cosas nos exigen, generalmente respondemos y estamos a la altura de las circunstancias. Acá, en la pandemia un esfuerzo enorme, no solo del recurso humano, que fue el que se sacrificó, puso su vida, vos sos uno de los ejemplos, por ejemplo, en los lugares más expuestos, como es una terapia intensiva. También los prestadores institucionales, los sanatorios, hicieron un esfuerzo grande, hicieron un esfuerzo económico y un esfuerzo de organización y de planificación de recursos. Y estuvieron a la altura de las circunstancias. Esto lo dice Hugo, de los cuatro meses que ellos tuvieron de déficit enorme en la institución que él representa, que es una institución prestigiosa, indica de qué se trató todo esto. Es decir, estuvieron a la altura de las circunstancias. En esas instituciones, como muchísimas otras, no faltó ningún recurso para los médicos. Al principio sí, al principio sí porque no había. Nosotros no teníamos ni siquiera barbijo para utilizar. Muchos de los colegas compraron barbijo para protegerse a sí mismos porque la institución no tenía con qué brindárselo, porque no lo había previsto. Nosotros somos muy malos para prever el futuro. Para planificar, acá no se planifica. Es decir, acá se vive el día a día como se vive en todo el resto de las cosas. La pandemia tampoco nos enseñó a qué tenemos que planificar, porque salimos de la pandemia de la misma manera que entramos. Si mañana viene alguna otra cosa, es decir, algún otro virus, alguna otra bacteria, algún otro agresor de la salud, es decir, acá no se ha vuelto a planificar nada. Se necesitan algunos mecanismos de compra de insumos, pero eso es todo. Acá no se está planificando absolutamente nada. A eso iba la pregunta, Jorge, que le hacíamos a Hugo. ¿Por qué no trabajar, digamos, por qué no comprometer a las autoridades correspondientes a la regulación de precios, a la... de los medicamentos, a la... esto que le aumentó en el 1.200%, digamos, a ver, no habría ningún motivo, eso es un problema de... que puede ser resolvible o las compras centralizadas. ¿Por qué no se hacen estas cosas? ¿Cuál es la dificultad que vos ves en la implementación de estas cosas que en principio ayudarían? Esto es como cuando uno tiene que hacer el arreglo económico de la casa y dice, bueno, en lugar de comprarme, junto con varios, compramos en un lugar que no sale más barato. ¿Cómo ves esto? Una pequeña... una pequeña... un pequeño atisbo de eso, es decir, cuando se juntó el PA, mi... Salud de la Nación... La cual. Para comprar un medicamento en especial, es decir, y después eso nunca más. No se hace más porque acá cada uno cuida su propia quinta de una manera... Es decir, el centro del universo pasa por donde cada uno de nosotros está. Entonces, es un problema cultural de los argentinos, me parece. Eso no es propio del sistema de salud. ¿Pero quién debería llevar adelante esta política, digamos? Esta política de decir, mire, señores, ya no estamos más en que cada uno hace lo que quiere, porque si cada uno hace lo que quiere, nos vamos a ir al fondo de todo. Ya estamos casi en el fondo de la tabla, así que nos vamos a ir en el centro. Está bien, Jorge, eso yo entiendo perfectamente, pero eso lo tendría que hacer la política. Y la política está en las miserabilidades de ver quién es el próximo candidato en cada sector. Es decir, no están pensando en las necesidades de los argentinos y mucho menos en la necesidad del sector salud. El sector salud, como decían, no está dentro de la prioridad de la sociedad, por lo cual tampoco está en la prioridad de los políticos. Entonces, es decir, hasta que aquí no exista un movimiento social que exija que se mejore la salud, hasta que hubo un movimiento social en otros países de América, donde sí hubo cambios en salud, como por ejemplo en Chile. Es decir, acá no. Acá no hay ningún movimiento social que hable de salud para que se haya alguna modificación. Porque la gente en general tiene acceso, la mayoría, es decir, aunque no tengan recursos económicos tiene acceso a la salud, lo que después falla es la cobertura. Porque después cuando hay medicamentos de altísimo costo como los que existen en el mercado, es decir, nadie está para probárselo. Entonces hay que recurrir a las cadenas de la solidaridad o la benevolencia de alguien que aporte algún recurso para que ese paciente pueda tener un medicamento. Es decir, todo lo que el sector sabe y el 99% de las distintas partes del sector está de acuerdo a modificar, ni la sociedad es consciente ni tampoco la política. Si hubiera una política de Estado acá en salud, ¿cuál es el inconveniente? La pregunta tuya es Jorge Neira, es decir, no se hacen las compras en conjunto para bajar costos. ¿Por qué no hacen una política de Estado en salud? ¿Por qué no se juntan los partidos políticos y dicen, mire, vamos a hacer esto, un plan a 10 años? Saquemos salud de la discusión política. Yo desearía fervientemente que sacaran también la educación de la discusión política y que es decir, hicieran una política de Estado en educación que para mí y para nosotros en el sector de salud es fundamental. No tiene sentido tener el carnet de una prepaga y no tener agua potable y no tener cloaca. No tiene sentido. Si lo que estamos en el sector lo sabemos perfectamente bien. se puede tener mejor cobertura pero si no tiene los servicios esenciales realmente ese paciente o esa persona lo más probable es que se enferme. Entonces, es decir, hay muchas cosas que están mal en una sociedad que está vueltra, que está mal, que le han cambiado los valores, en donde no se aprendió de la pandemia. No se aprendió que hay que planificar, que hay que organizar, que hay que prever como no se había previsto antes cuando en el mundo muchos países habían previsto lo que podía pasar. Esto de que nadie previo nada, de que esto fue una desgracia que le vino al mundo y que entró por ahí porque apareció la China y entró a Europa y después se desparramó por todos los lugares. No es verdad. Es decir, hubo países que hay artículos, me cansé de leer artículos donde se está hablando de las pandemias que pueden venir y se siguen escribiendo. ¿En la Argentina qué estamos? De hecho, Jorge, hay un trabajo que cada vez es más importante en cuanto a la preparación en situaciones de normalidad para situaciones de crisis. O sea que esto de que hay que prepararse para la crisis en el momento que la crisis llega es una cosa que no va más. Lo que uno tiene que hacer es planificar ahora, digamos, para cuando haya una crisis. Entonces, tener una serie de pautas que tiene que ver con lo que todos ustedes dicen. Perdón, ¿Puedo? Perdón, Miguel, alguien se olvida de todas esas camitas que se compraron, que se distribuyeron por todos los lugares para una estima que no necesitaba. Esto es improvisación pura. Entonces, si improvisamos, hacemos, ahora, se mejoraron las terapias intensivas de todo el país, se compraron equipos para que esas terapias estén resguardadas. Es decir, la próxima pandemia la voy a agarrar de la misma manera y no se agarró la otra. Claro. ¿A quién le van a echar la culpa? Es decir, a todo lo que pasaron en el medio. Entonces, si yo personalmente, el sector, nosotros, nosotros, la necesidad de una reforma, de planificación, la necesidad de mayor financiamiento, es decir, la tenemos todos. Nosotros los médicos vemos por primera vez en la historia que existen médicos pobres trabajando. si el trabajo no les permite estar por encima de la línea de la pobreza. Están trabajando con valores de lo que cobran por debajo de la línea de la pobreza. Eso no sucede nunca en la Argentina. Es decir, si eso no llama la atención en la política, si los políticos de los distintos partidos no se pueden poner de acuerdo que tienen los equipos técnicos como vamos a hacer, no los tienen. Que existen para llevar adelante cualquier reforma del sector. Por supuesto, que existe. Ahora, nos iluminamos todos juntos cuando aparece una pandemia. Entonces ahí improvisamos, más o menos, la improvisación nos sale bastante bien dentro de todo y después que pasó la pandemia nos volvemos a relajar y que siga como estaba. Perdón, Yaspichino, conocedor de, bueno, por supuesto también en el caso de Neira, pero de tu forma directa de comunicar, sin perjuicio de que los decisores políticos o no les interesa o no saben o es necesaria una gobernanza federal sin una reforma constitucional. Jorge Yaspichino, te pregunto, ¿cómo hacemos para, en esta situación de crisis global del país, no volvemos global del mundo, pero global del país en el sentido que estamos en una seria situación económico, financiera y social que pega sobre el sector de salud y profundiza sus problemas? Mi pregunta es, ¿cómo los subsectores de la salud todavía siguen defendiendo sus intereses? ¿Dónde se juntan? ¿En qué se pueden poner de acuerdo aún para salir en una situación de crisis, ponerse de acuerdo en cinco puntos y por supuesto sabiendo que el equipo de salud y luego el paciente, por supuesto, son los más perjudicados? Yo afirmo, y te, dale. Los líderes de esos subsectores, tanto de la seguridad social, sistema público y del sistema privado, hoy acaben de tener un líder del sistema privado que es un gobierno de la salud. Todos esos líderes saben perfectamente lo que hay que hacer y todos esos líderes hay una ventaja muy importante, es decir, han perdido los miedos de tener que juntarse en una misma mesa. Hasta hace unos 10 años, es decir, los líderes de los distintos subsectores no se juntaban en la misma mesa. Esa conversación que Hugo la dijo al pasar de entrada, nos encontramos y estábamos viendo porque yo en algunos discursos que tenía cuando era presidente de la Federación Médica eran discursos de unir al sector en una mesa y Hugo escuchó eso y de pronto como es un gran gestionador e infatigable, es decir, cuando me vio en un lugar en el Buquebus me convocó a decir vamos a trabajar juntos para armar la mesa y se armó esa mesa y se perdieron los miedos en el sector, el problema no está dentro del sector, el problema no está dentro del sector, el problema está afuera del sector, es decir, el problema está primero en la sociedad que no percibe, tal vez la falla nuestra para ser autocrítica, es decir, no haber podido comunicarle a la sociedad cuáles son las dificultades que tiene el sector para brindarle una mejor atención, eso nosotros sabemos de las inequidades, sabemos de todo eso, sabemos del gasto espurio en medicamentos, lo sabemos todos, nos compartimos todo esto, el diagnóstico pero vos crees que la perdón la interrupción que es acotar a lo que vos decís para que vos continúes, vos crees que esta crisis todos los subsectores la sufren de la misma manera? Sí, porque sabés que está desfinanciado todo el sector, el sector público se viene desfinanciando hace bastante tiempo, la participación del Estado en todo su conjunto de los estados nacionales, provinciales, municipales, etc., en salud la participación porcentual es cada menor, el sistema de la seguridad o sea, las prepagas para que el que no está en el sector entienda, es decir, tiene un serio problema de financiamiento, es decir, porque a pesar de que las cuotas las prepagas siempre van corriendo detrás de la inflación y detrás de la inflación del sector de la salud que tiene inflación distinta porque el factor medicamentos juega cada vez más, o sea, de lo que se gasta en salud, el 30% se lo lleva el gasto en medicamentos. ¿Vos crees que el sector medicamento? Entonces, todo lo tienen claro, entonces, el sector público, el sector privado, el de las obras sociales que los nutre de los salarios de los trabajadores, y salarios de los trabajadores van corriendo la inflación desde atrás, como siempre. como pregunta Neira, ¿vos crees que el sector farmacéutico y todo lo que lo rodea está viviendo la misma crisis? Yo creo que el sector farmacéutico, es decir, no, tal vez sea de todo el sector el que mejor la lleva porque es prácticamente autónomo y se maneja como quiere. ¿Y es generador de precios? Es generador de precios, nadie puede saber cuánto es el precio de un medicamento, pero se puede saber. Hay instrumentos para saber, pero acá no se utilizan. Yo digo que ha quedado una impronta desde la época de Ilía, desde la época de Oñatibia que era el ministro que tuvo un enfrentamiento muy grande con la industria farmacéutica y que eso le costó a Oñatibia su puesto y la elección quedó para el resto del viaje, es decir, no hay político que tenga que enfrentar la industria farmacéutica porque tiene mucho temor. Ahora, obviamente si no hay control de la industria farmacéutica hace su negocio. En la Argentina, en otros países le pusieron el cascabel al gato y hacen su negocio como corresponde a una industria que es privada pero acotada. Es decir, estoy hablando de laboratorios de afuera y laboratorios nacional y laboratorios de conjunto. Pero este grupo que nosotros formamos parte a partir de tanto de esas conversaciones que vos tuviste con Magonza como Jorge que trajo a la academia ¿por qué motivo no se discute seriamente la creación de la agencia? Yo quisiera saber a quién no le conviene la creación de la agencia para encarar tanto la atención del paciente como que la obra social o la medicina prepaga pueda hacerse cargo de los medicamentos de alto precio. Mirá Miguel si me va a preguntar cuál es mi percepción de esto porque el diagnóstico certero no creo que lo tenga nadie mi percepción es que más bien es una desorganización de la política no es que no quieren hacer la agencia o hay intereses que la frenan porque no hay intereses manifiestos que la frenan es decir en superficie no se ve nada y en profundidad nosotros que conocemos el sector tampoco acá hubo errores políticos tremendos para hacer la agencia hubo percepciones equivocadas de la ignorancia de mucha gente que se dedica a la política una ignorancia supina de lo que se trata de hacer la agencia se trató de manejar la agencia desde el punto de vista político se trató de intercambiar con la Confederación General del Trabajo una reforma laboral en donde se incluyó la agencia como moneda de cambio y si no se entiende de qué está hablando la política no entiende de qué está hablando simplemente que cuando ve algo que le puede servir lo usa ejemplo tenemos mil no vamos a hablar de política en tu programa es decir pero la desorganización que existe es como cuando uno se pregunta cómo puede ser dónde estaban los custodios de la vicepresidente cuando andaba por la calle es decir entonces cada uno viene con una teoría diferente ¿qué es una conspiración? no, no es una conspiración es inoperancia la política en la Argentina es bastante inoperante y también en salud es inoperante vos crees que no sacan leyes por enfermedad pero todo el sector salud está transmitiendo a los políticos bien o debemos optimizar esa necesidad a la clase política sobre todo ante la hipótesis que a ustedes les va a causar gracias a mi mi pesimismo de un proceso electoral próximo me parece que acá es cuestión de de renunciar un poquito a los intereses de cada uno hay algunos que no pueden más por supuesto el médico trabaja y está en la línea de pobreza el paciente ni hablar sin embargo sin embargo creo que hay algunos que todavía están esperando el mensaje del sector salud posiblemente consensuado en cinco puntos de prioridades y que por lo tanto la sociedad sepa que las obras sociales la medicina prepaga las obras sociales provinciales o sea explicar bien la problemática y decir bueno el sector salud renuncia a estos intereses perdón o declina a ciertos intereses particulares y pone a disposición este consenso no se puede hacer una moncloa de la salud si se puede se hizo es decir se sigue haciendo nosotros formamos parte de grupos y vos también Miguel a través del foro sos un alguien que está incentivando que esto suceda no solamente a través de este medio sino desde el punto de vista de la organización yo creo que el sector salud se expresa se expresa con terminología difícil de entender para los políticos y para la gente por eso no se lo entiende y cuando se habla de desfinanciamiento piensa que están llorando porque porque le falta dinero y querrían cobrar más acá se decodifican las cosas de una manera muy llana acá la gente va a empezar a reclamar y los políticos van a empezar a tomar conciencia cuando se den cuenta de lo que está sucediendo de que de bolsillo cada día los pacientes ponen más dinero o sea la gente cada vez tiene que ir cuando va a comprar un medicamento tiene que sacar y meter la mano en el bolsillo entonces ese gasto de bolsillo que está creciendo en la Argentina cada vez más ni hablemos de la gente que va al sector público que no tiene una cobertura de obra social o que no tiene una cobertura privada es decir esa gente generalmente no compra el medicamento o directamente se ahorra la consulta y va al farmacéutico a preguntarle como si el farmacéutico fuera un médico que lo puede prescribir entonces ni siquiera el farmacéutico porque muchas veces los empleados de farmacia no son farmacéuticos entonces es decir cuando la gente toma conciencia de que cada día tiene que tiene que poner más dinero de su bolsillo y empieza a presionar a la política porque cada día tiene menos acceso a los medicamentos y a la curación de su propia salud recién ahí va a haber un movimiento de todas maneras perdón yo creo que desde el punto de vista del sector el sector tiene que predicar con la palabra lo que le está sucediendo y ser muy claros en lo que predica ser muy claros es decir utilizando un lenguaje más llano que la gente se entienda que la institución que pertenece se está desfinanciando que no tiene el dinero para darle lo que realmente necesita es decir eso es así y exigirle más presencia del Estado en la salud porque la planificación la prevención fundamentalmente la tiene que hacer el Estado los Estados estamos en un país federal yo aprendí debo de que esto es absolutamente federal desde la Constitución entonces los Estados nacionales provinciales municipales tienen que tener una mayor participación ahora cuando esos Estados tienen el gasto en recursos humanos es enorme y su recaudación es escasa es decir ahí empieza el problema del desfinanciamiento del sector la Argentina acá en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo para ser claro al principio de este siglo el presupuesto de salud era casi la cuarta parte del presupuesto total de la ciudad era el 23% del presupuesto total de la ciudad lo que se gastaba en salud en sus hospitales públicos en este momento estaba arañando el 15% entonces decir no no esto lo entiende cualquiera lo entiende alguien que administra su casa si cada vez ingresa menos dinero al sector es decir y es un sector mano de obra intensiva es un sector que lo que prevalece es el recurso humano por eso el sector pudo dar respuesta rápida acá no fabricamos lata de tomate en una cadena industrial acá lo que lo que se hace es cada persona atiende a otra persona entonces fue rápida la respuesta de la pandemia las equivocaciones no fueron del recurso humano las equivocaciones fueron de los que no planificaron y de los que cuando empezaron a improvisar empezaron a comprar camitas de pino para poner lugares grandes para que la gente se juntara a contagiarse pero por eso la respuesta fue rápida todo el mundo está contento y todo el mundo ya se olvidó se van a volver a acordar la sociedad cuando vuelva otra vez alguna de estas cosas que ojalá no suceda pero que lo más probablemente es que sí es decir cuando suceda esto van a empezar a reclamarle a quienes están en ese momento transitoriamente en el poder a reclamarle por qué no tienen los elementos porque no tienen las cosas fuimos muy pocos los que salimos a denunciar cuando empezó la pandemia la falta de elementos de protección para el personal de salud y nosotros tenemos que decir que tenemos muchos muertos en la Argentina sobre todo enfermeros algunos médicos muchos enfermeros y mucha gente que trabajaba alrededor entonces decir esto no fue un chiste es decir acá hubo gente que puso el cuerpo para salir de la pandemia Jorge hubo gente que puso el cuerpo sin ninguna duda y vos transmitiste desde el primer día pero también hubo políticos y legisladores que trabaron el ingreso de vacunas que hubiesen evitado por lo menos la mitad de las muertes sucedidas yo creo que yo creo creo que el paciente de cualquier sector donde se atienda está puede ser que se haya olvidado pero hay mucha gente resignada creo yo lo seguimos discutiendo yo creo que el que no puede resignarse nunca y lo agradecemos a ustedes dos por la presencia el que no se está resignándose el médico que a pesar repito de estar entre la línea entre indigencia y pobreza aún teniendo dos o tres empleos hoy sigue poniendo el cuerpo ante pacientes ante pacientes muy litigiosos y litigantes que también va a ser objeto si a ustedes parece bien de la próxima charla por supuesto a tus órdenes y a las órdenes de Jorge Negra así que yo me felicito de que esté en este programa contigo porque realmente ilumina como decían al principio del programa ilumina el faro ilumina el faro ilumina el foro Jorge a los dos Jorge ustedes están siempre con nosotros pero el jueves 22 continuamos con Hugo ¿les parece? vamos a ver qué formato le damos para el jueves de Acami a ver si o podemos salir de ahí o podemos cómo lo manejamos pero muy pero muy agradecido bueno ustedes forman parte de de esta organización y tratamos de colaborar con con toda la sociedad les mando un fuerte abrazo gracias Jorge saludo grande a todos lo que ustedes y a la gente que nos está escuchando gracias buena semana para todos buena semana y recordamos que esto se difunde por todas las redes sociales es de buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias!